Y ahora regresamos al Centro Familiar de Adoración con el mensaje del evangelista Jimmy Swagger. Libro de Filipenses escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, Filipa, la primera iglesia establecida en la tierra europea. El gran libro de Filipenses, capítulo 3, iniciando en el versículo 10, por favor. El gran apóstol dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y ahora, quiero leer esto una vez más, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y quiero usar como tema la oración del apóstol Pablo. Inclinen sus rostros, por favor. Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy. Te adoramos. Señor, nosotros mismos somos nada. Como el gran apóstol dijo, yo soy nada y Señor, hacemos eco de esas palabras. Y yo pido de que tú nos unjas para entregar esta palabra, que creemos que tú has entregado a nosotros. Unge al pueblo para que puedan escucharla y recibirla. Y Señor, yo lo pido todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos dicen, amén y amén. Este ministerio, durante los años 80, construyó aproximadamente 142 escuelas en toda Centroamérica. Yo no estoy seguro de cuántas en Sudamérica Jim probablemente sabe eso. En algún momento tuvimos 12 unidades móviles médicas en esas naciones que salían semanalmente con un doctor, un dentista, y ayudaban al pueblo que no podía costear tal cuidado médico. Bueno, construimos 39 de esas escuelas en la pequeña nación de Haití también. Recuerdo que nosotros fuimos allí a dedicar una de esas escuelas y no había manera de llegar en carreteras al lugar. En aquel tiempo las cámaras, las cámaras de televisión tenían grandes baterías con ellas y eran bastante pesadas. Tuvimos que caminar aproximadamente siete o ocho millas en montañas y caminos para llegar a esa escuela. Recuerdo que tuvimos una mula con nosotros y esa mula ayudó a cargar esas cámaras y paquetes de batería o baterías. Y cuando íbamos saliendo, estábamos ya cansados, cargamos todo eso encima de esa mula otra vez. Y el pobre animal, las rodillas se doblaron y se cayó al piso. Y el Señor me escucha lo que estoy diciendo. Yo impuse las manos sobre la mula y dije, Señor, esta mula está cansada y nosotros también. Dale a esta mula fuerza y el Señor me escucha. Ese animal se puso de pie y caminó toda la distancia sin caerse otra vez. Cuando llegamos a la escuela aquel día, tal vez habían cien niños allí que habían reunido para darnos la bienvenida. Porque, ¿sabe? Fuera de esas escuelas la mayoría no tenían oportunidad de educación. En aquel tiempo, la mayoría de las escuelas llegaban hasta el sexto grado. Pero tantos niños, y bueno, nosotros, y no nosotros no, pero ellos tenían dos secciones de clases al día para poder servir a más niños. También le dábamos comida a muchos, que ese era el único alimento que recibían durante el día. La primera escuela que construimos en Haití fue en Puerto Príncipe. La mayoría de esas escuelas también construimos una iglesia a su lado, inmediatamente al lado de la escuela. Y esto no era excepción en este lugar. Nosotros no lo sabíamos, pero detrás de la escuela, aproximadamente, tal vez a media cuadra, vivía el brujo más conocido, decían, en Haití. Y nuestro personal le pidieron a la esposa, le preguntaron a la esposa, ¿por qué hacen ustedes lo que hacen? Ofreciendo pollos de sacrificio, tomando sangre, ofreciendo cosas en sacrificio. Y esa señora respondió, tenemos temor de no hacerlo. Los espíritus nos hacen daño. Su esposo era, como dije, el brujo más conocido en esa parte de Haití. La iglesia fue construida, la escuela también, y una mañana, una mañana un joven de ocho años de edad se acercó al director y le hizo la pregunta, ¿puedo venir a la escuela? Tenía ocho años de edad el niño. No había estudiado, no tenía una escuela donde podía llegar, porque sus padres no podían costearlo. Su papá, su papá era ese brujo que les mencioné. Pero yo quiero decirle algo. Cuando un miembro de una familia viene a Dios, dije, cuando un miembro de una familia viene a Dios, no quiere decir que toda la familia va a llegar, pero quiere decir que algunos de ellos sí. Construimos una iglesia, sin la escuela, eso fue uno de los pastores allí, estaba haciendo una tremenda obra en Haití, salvando a muchos, y le construimos una iglesia. Y un día, él se encontró cara a cara con este brujo. Y este pastor, en conjunto con nuestro ministerio, estaba dañando la clientela del brujo. Esa clientela que tenía este brujo. Así que él vio al pastor y se airó. Y se puso cara a cara con él y le puso la cara enfrente de su rostro. En treinta días, Jimmy Swagger estará muerto. No mastique, no atrape más de lo que puede masticar. Y ese pastor, por primera vez en su vida, hizo algo que nunca había hecho antes. Él le puso la mano en el pecho al otro hombre, al brujo, y le dijo, no, usted se va a morir en treinta, en treinta días o menos, y murió de un ataque al corazón en menos de treinta días desde ese momento. Pero, no estoy alegre por eso. No estoy alegre por eso. Yo quisiera que él hubiese podido de hacer de nuestro Señor su Salvador. Pero su esposa sí lo hizo. Gloria a Dios. Aleluya. Su esposa sí lo aceptó. Y ese niño de ocho años de edad, ahora tiene tal vez treinta años pastoreando en la iglesia, predicando el Evangelio de Jesucristo. Alguien en este lugar debe alegrarse. Nunca ha habido nadie realmente como el apóstol Pablo. Personalmente creo, y tal vez esté equivocado, pero creo personalmente que fue el mayor ejemplo para el cristianismo que Cristo jamás ha producido. La civilización occidental le debe toda libertad, toda prosperidad que nosotros tenemos, se la debe a Jesucristo. Pero fue el apóstol Pablo, quien fue el mensajero de nuestro Señor, que trajo este glorioso y maravilloso Evangelio. Y piense en lo siguiente. Como brevemente mencioné hace un momento atrás. Esta primera iglesia en tierra europea que finalmente llegó a nuestra salvación. El primer convertido en tierra europea fue una mujer. Lidia, aquella mujer de negocios, gloria a Dios, vendedora de púrpura, la primera iglesia establecida en la tierra europea, fue en su casa. Y usted se puede preguntar, ¿y qué tiene que ver eso con nada? Yo le voy a decir por qué. Porque ese evangelio que empezó allí llegó a España, luego a Inglaterra, luego llegó a América, y llegó a mi casa y a su casa finalmente. Pablo dijo a fin de conocerle. ¿Qué quiso decir él con esa frase? Este hombre que escribió un tercio tal vez del Nuevo Testamento. Este hombre vivió por lo menos una de las grandes conversiones que la historia jamás ha visto en el camino de Damasco. Una de las más grandes. Este hombre fue escogido por el Señor para recibir el significado del Nuevo Pacto. Jesucristo es el Nuevo Pacto. El significado es la cruz. Y el significado de eso se le entregó al apóstol Pablo. Y él lo entregó a nosotros en sus catorce pístolas. Así que, mirando esto, y usted piensa, Pablo, si alguien en el mundo sabe o lo conoce, usted lo conoce. ¿Por qué ora tal oración así de que a fin de conocerle? Y esto es lo que usted tiene que entender. Pablo lo sabía. No importa lo que usted conozca de él y del precio que él pagó en la cruz del Calvario por usted no ha pasado a la superficie todavía. Gloria a Dios. Así es. Denle un aplauso de alabanza a nuestro Dios. No hay límite a lo que se pueda conocer de Cristo y el precio que él pagó en la cruz del Calvario. Entienda eso. Eso es lo que el apóstol estaba refiriendo acá. A fin de conocerle, que yo entienda aún más, más de lo que entiendo. Ahora el Señor nos ha dado el privilegio. No sé por qué. Yo no entiendo por qué. Que él le da un entendimiento de la cruz y el Espíritu Santo que realmente no es muy conocido en la iglesia hoy en día y aún no es nada nuevo. Es lo que el Señor le entregó al apóstol Pablo. Yo no sé por qué Él nos dio aunque nosotros tengamos solamente un poco de conocimiento sobre esto. pero yo le doy gracias a Dios casi todos los días de mi vida por ese día. Por ese día cuando Él me dijo allá en tiempo de oración en el edificio de administración la solución, me dijo la respuesta que estás buscando se encuentra en la cruz. Me dijo la segunda vez la solución que estás buscando se encuentra en la cruz. Y lo dijo la tercera vez y la respuesta que estás buscando se encuentra solamente en la cruz. esa es la respuesta esa es la respuesta al problema de las drogas esa es el problema de la esa es la respuesta al problema de la pornografía del alcoholismo la respuesta al problema del pecado esa es la respuesta la cruz, la cruz, la cruz Pablo dijo Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio no con sabidurías de palabras para que no sea hecha vana la cruz de Cristo porque la predicación de la cruz es para aquellos que se pierden locura pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios muy bien ahora permítame decirle Él le ha dado privilegio a usted y usted piensa tal vez menos de lo que estoy diciendo está equivocado Él le ha dado privilegio a usted y a usted le ha dado privilegio por televisión, radio, internet para recibir este mensaje para ser un recipiente de este mensaje Él le ha bendecido y debe darle gracias a Dios todos los días de su vida 24 horas al día 7 días a la semana ¿por qué? ¡no lo sé! pero gracias a Dios que lo ha hecho y si usted piensa menos acerca de lo que acabo de decir si usted piensa que no es importante pues entonces usted no entiende el gran precio que Cristo pagó y la perla de gran precio que Él pagó no estoy hablando de mormonismo tampoco ahora muy bien Él dijo a fin de conocer lo primero el poder de su resurrección ¿a qué se está refiriendo Pablo? el poder de su resurrección cuando yo era un joven predicador Francis y yo viajando en toda la nación celebrando campañas la doctrina de palabra de fe estaba empezando a fluir un poco eso fue tal vez 50 años atrás y yo escuchaba algunos predicadores que decían y yo era más joven que ellos y yo pues no cuestionaba eso porque pensaba bueno ellos tienen que saber más que yo ellos decían no nos interesa la cruz queremos la resurrección esa vida la resurrección yo escuché eso yo no los refuté yo no los reprendí a ellos porque yo no sabía nosotros no nos interesa esto de la cruz nosotros queremos la resurrección queremos vivir esa vida de resurrección y yo también y eso es lo que vamos a estar contándoles cómo vivir esta vida de resurrección pero la escritura dice Pablo otra vez dijo si hemos sido juntamente con él plantados en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la semejanza de su resurrección que quiso que quiso decir quiere decir que usted no puede tener esa vida de resurrección hasta que no entienda la cruz de Cristo si fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva cuando él resucitó y permítame tratar de explicar esto de la mejor manera que puedo él no salió de esa tumba como él entró en ella él entró allí con su barba arrancada de su rostro con una corona de espinas y su cabeza hinchada con su espalda destrozada y hoyos en sus manos y una herida en su costado y heridas en sus pies si usted lo hubiese visto cuando cargó esa cruz estaba lleno de sangre de cabeza a los pies lo horrible de esta imagen cuando él estuvo en aquella cruz lo pintan hoy en día cubierto pero no los romanos lo pusieron en esa cruz sin ningún tipo de cobertura para humillarlo a lo sumo de la mejor manera que pudieron así es como él murió consumado es gloria a Dios en tus manos entrego mi espíritu pero tres días después gloria a Dios y es que él fue crucificado el miércoles sé que eso no se les enseña pero fue crucificado miércoles y fue sepultado antes del atardecer que era el jueves porque en aquel tiempo midían el tiempo distinto a hoy hoy en día el día empieza a la medianoche un segundo después en aquel tiempo empezaba la puesta del sol y él resucitó de entre los muertos el domingo en la mañana gloria a Dios que domingo gloria a Dios y cuando él salió de aquella tumba él nos salió lleno de sangre él nos salió de esa tumba con una corona de espinas en la cabeza él nos salió de esa tumba con la espalda destruida él salió de esa tumba con un cuerpo glorificado y Pablo dijo que si hemos sido plantados en la semejanza de su muerte también nos seremos en la semejanza de su resurrección ahora que quiere decir esto Pablo dijo que solamente tenemos los primeros frutos hoy en día usted no tiene un cuerpo glorificado todavía le puedo decir mirando lo que así es mi pelo se me está cayendo cada vez más blanco pero tal vez hay nieve en el techo pero hay fuego todavía gloria gloria bueno gloria aunque solamente tenemos los primeros frutos ahora el balance viene en el día de la resurrección pero aún tenemos suficiente para caminar victoriosos 24 horas al día 7 días de la semana sobre el mundo la carne y el diablo gloria a Dios poder 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 el poder de su resurrección algunos de ustedes en este lugar eran alcohólicos cuando Jesucristo le salvó y esa es una palabra bonita para borrachos usted era un borracho cuando Jesucristo le salvó algunos de ustedes algunos estaban en las drogas cuando el cambió su vida bueno Jesús got a hold of my life and he won't let me go I said Jesus came into my heart came into my soul well I used to be oh so sad now I am free and glad oh Jesus got a hold of my life and he won't let me go my Lord my Lord Jesus got a hold of my life and he won't let me go I said Jesus came into my heart came into my soul I used to be oh so sad now I am free and glad Jesus got a hold of my life and he won't let me go now now permítame decirle yo quiero que me mire algunos de ustedes que establecen leyes acaban de cambiar canal y que llegaron acá que desee un momento que tal vez aprendan estas personas aquí que Jesucristo ha cambiado sus corazones y vidas el ha cambiado la vida de millones en todo el mundo muéstrame uno que Mahoma haya cambiado muéstrame uno que Buda haya cambiado muéstrame uno que Confucio haya cambiado gloria a dios robert ponte de pie por favor y tu amada esposa y tu bella hija también ustedes dos por favor se pueden parar al lado de ellos solamente párense usted caballero se puede poner de pie usted y su hija perdón quise decir su esposa estoy tratando de quedar bien usted se puede poner de pie caballero y párese al lado de esa señora de pie de pie hermana y usted caballero al lado de ella hermano póngase de pie también y su bella esposa también jovencita párese al lado de ella por favor ahora ahora sí puedo dar vuelta en toda la congregación y esto solamente es la primera fila pero tenemos las mentes más sabias del mundo tratando de resolver el problema del racismo miren 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 gloria a Dios y al cordero para siempre aleluya gloria gloria ahora escúcheme ellos no se están escupiendo no se están maldiciendo no están tratando de matarse se aman y eso es por jesucristo que ha entrado a sus corazones y a sus vidas el poder el poder el poder el poder de su resurrección mencioné las escuelas construimos no se Jim tal vez sabe 20 25 escuelas en el salvador correcto en una parte del salvador era tan conocida por lo malo que había allí que el ejército no entraba los criminales más fuertes robaban mataban consumían alcohol drogas maldecían peleaban y eso era eso era la vida que llevaban y tenían una televisión en cada domingo en la mañana ellos la conectaban a baterías para ver el juego de soccer de fútbol y el jefe de toda esa pantilla que era quien dirigía todo eso conexió la televisión y la encendió y no había juego de fútbol era este ministerio él se molestó se airó dijo unas cuantas palabras adjetivas que son maldiciones malas palabras y y era el único canal que podían recibir pero cuando terminó ese servicio estoy hablando del poder estoy hablando de poder el ejército no podía hacer nada con esa región pero el espíritu santo derritió su corazón y allí aquel día entregó su vida a Jesucristo llevó varias personas con él caminaron hasta San Salvador a la capital la ciudad capital del Salvador y llegaron a una escuela bíblica que habíamos establecido se presentó y dijo por favor alguien puede ir a nuestra región y establecer una iglesia allí porque hay muchos allí que hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo y saben que ya no peleamos más ya no matamos más ya no robamos más ya no mentimos más ya no asesinamos más esa es la respuesta esa es la respuesta esa es la respuesta es la respuesta poder poder en esa misma campaña y digo campaña pero realmente fue una cruzada en San Salvador no lo no lo no 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 Gracias por ver el video. Y el abogado del presidente era el abogado personal del presidente de El Salvador en ese momento. Tenía su oficina en la parte principal de San Salvador. Y él tenía toda la pared llena de libros de leyes que el librero llegaba hasta el techo y tal vez 20 pies de anchura o más. El Salvador, San Salvador sufrió un terremoto y ese librero le cayó encima a él. Y básicamente rompió casi su espalda. Operaron, pero no le ayudó y constantemente vivía en dolor. Nunca se detenía. Él me contó esto personalmente. Y esta cruzada empezó un viernes en la noche en el estadio allá en San Salvador. Él salió, se subió en un taxi, le dijo al taxi, llévame a la cruzada. El taxista le dijo, está perdiendo el tiempo, ya cerraron las puertas. Hace una hora atrás. Nadie puede entrar ahí, ya está lleno, está completamente lleno. Él se quedó en el carro unos momentos. Dijo, llévame, no importa. Le dijo, caballero, le voy a llevar, pero no quiero ganarme el dinero así porque usted no va a poder llegar a entrar allá. Le dijo, está bien, llévame, no te preocupes. Se bajó del taxi cuando llegó al estadio y... Le pagó al taxista y así era. Habían cientos de personas parados afuera de las puertas. Tratando, querían entrar. Él entró o llegó hasta el lugar simplemente porque quería llegar, pero empezó a caminar. Y mientras caminó, encontró una apertura en la valla. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y bueno, si no pueden entrar por las puertas, van a entrar por el techo. Y le hacemos un hoyo en el techo para que entre a donde Jesucristo lo pueda tocar, aleluya. Y es que la fe no se rinde. La fe no se detiene. Y... Entró. No había lugar de donde sentarse cuando llegó. Toda el área estaba llena, las vallas. Y en cada campaña yo empezaba y había una alabanza. O esta alabanza que es la misma en cada idioma. Aleluya, 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 aleluya. Y miles y miles de esas personas del Salvador empezaron a cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Él me contó, hermano Suagra, yo estaba allí en gran dolor, tratando de cantar. Y de repente yo lo sentí. Él dijo, yo lo sentí. Empezó en la cabeza y bajó por mi cuerpo. Pasó por mi cuerpo. Gloria a Dios. Y yo fui sanado. Poder, 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 poder. Two chords, five. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya Aleluya Oh, Aleluya 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 Como es obvio no he terminado el mensaje pero siento que el Señor me dice detente aquí y acompáñenme por favor, alabado Dios. No importa qué problema tenga usted el día de hoy. La resurrección, gloria a Dios, hecho posible por la cruz. Mientras cantamos yo quiero que usted pase acá al frente. No le voy a avergonzar, yo se lo prometo. Pase. Aleluya Come on, sir. Aleluya Oh, Aleluya 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 Oh, 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 Aleluya Jesucristo venció al mundo. Eso quiere decir todo lo que está en él. Eso quiere decir cualquier problema que usted tenga. Él ya lo ha vencido. No es algo que él tiene que hacer. Él ya lo ha hecho. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Aleluya Ahora yo quiero que usted le crea a él. Yo quiero que usted, así como estos hermanos... Planeo ...y ponen las manos sobre ustedes. Yo quiero que usted crea. Diga Señor, yo te entrego mi problema. Yo necesito ese poder de resurrección. Yo lo reclamo ahora mismo en el nombre de Jesús. mientras pasan los pastores entre ustedes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!